Buenos días chicos, ¿cómo están? Amaneciendo con la luz prendida porque hoy amaneció bien, bien nublado afuera Creo que estuvo lloviendo un poco, entonces amaneció nublado No sé si vaya a llover todo el día, el día de hoy Por cierto, no va a decir Api que no vamos a echarle aceitico a algo de esto Porque eso es lo que está haciendo el ruido cuando abrimos la puerta Pero sí, así amanecimos Así que por eso tenemos las luces prendidas el día de hoy Me da demasiada risa mis baby hairs, son demasiado chistosos ¿Qué les iba a decir? Mis sillas ahí me encantan chicos Siento que es perfecto porque es como que divide la sala con el comedor, ¿saben? Está espectacular Es un poquito difícil acostumbrarse Por lo menos cuando estoy sentada en el comedor Cuando miro para acá es como que esas dos sillas ahí Pero cambia totalmente cuando lo miras como de frente Cuando estás sentado aquí Definitivamente pues cambia todo como el vibe Y obvio ya cuando tenga la alfombra A ver cuándo pongo alfombra Lo que me da un poquito de miedo es Cora Ella normalmente avisa pero uno nunca sabe, ¿me entiendes? Yo como nunca tuve alfombra Cuando la tenía ella Pues no sé qué haría ella Entonces ese es mi único miedo Pero sí definitivamente me gustaría tener una alfombra Lo bueno es que ahorita existen alfombras que tú puedes lavar Lo único malo de esas alfombras Son como extremadamente finitos Porque obviamente lo puedes lavar Lo puedes meter en la lavadora Entonces no sé cómo funciona eso Lo bueno es que Lo bueno es que lo puedes lavar Y lo bueno es que son económicos Porque son muy finitos Eso es lo bueno Pero lo malo es que son muy finitos No sé cómo sea eso cuando son muy muy finitos Especialmente cuando le pase La máquina, el vacuum, eso Entonces eso es lo único Pero la verdad amé Como se ve totalmente Y bueno definitivamente chicos Voy a tener que comprar algo para ahí Alguien me dijo que pusiera una lámpara ahí Pero honestamente no Siento yo que una lámpara no va Porque ya tengo esta lámpara Yo quiero algo verde ahí Eso es lo que quiero Pero si quiero otra mata Tendría que ver Qué otra mata me gusta Cómo se ve Que sea más realístico Y voy a tratar de ponerlo Lo que no quiero es poner lo mismo que aquí Que sea un olive tree Para que sea como diferente la vibra Ya saben el vibe Entonces pero sí definitivamente Y bueno ya saben Todavía me falta poner las lamparitas Que quiero poner ahí También el de la cocina También me hace falta Pero yo estoy encantada con las sillas Yo como les dije Pensé que esto no iba a salir Como yo planeaba Pensé que iba a ser como muy tosco Que no iba a tener suficiente espacio Pero todavía tenemos bastante espacio Entre el comedor Y de este lado Todavía tenemos un montón de espacio Así que yo encantada con mis sillas nuevas Pero nada chicos Pasando a saludar Ya saben que hoy nos vamos para Orlando Vamos a desayunar ahorita Peter va a hacer los huevitos Porque a mí me gustan sus huevitos Como él lo hace Así que él va a hacer los huevitos Y me los voy a comer con Con mi cream cheese de salmón Y mi bego de berries Así que nada Vamos a hacer eso Y a recoger No sé qué tanto vaya a llevar No creo que mucho Peter dice que nos vamos a quedar Solamente como dos días nada más Así que solamente llevarnos Poquita comida Como tal no vamos a tener carro Para ir a comprar cosas Claro Ya cuando nos vayamos Vamos a pasar a la tienda china Hoy Ahorita le voy a decir a Peter Que antes de Pararnos en la casa Tengo que pararme En donde mi endocrinólogo Para dejarle mis resultados Ya ven que O no sé si les dije así Chicos disculpen Se me descargó la cámara Pero sí Tengo que pararme En donde mi endocrinólogo Para dejarle mis resultados Porque ya ven que no se los pude enviar Y en mis sillitas Voy a poner unas almohaditas Creo que les comenté ¿Verdad? Creo que va a ser de las largas De las lumber Creo que le llaman a esas Creo No estoy segura Tendrías que ponerme A ver Que encuentro en Target Y Ochito está jugando con Peter Por eso lo escuchan así Todo loco Bueno Ahí está chicos Coméntenme ustedes ¿Cuál les parece mejor? ¿Esta, las cuadraditas O esta? Peter dice que esta Yo viéndolo Creo que me gusta un poquito más esta Que esta Oh my God El gallo A lo mejor puedo encontrar Porque estas Estas creo que son de 18x18 Puedo encontrar una más pequeñita De 16x16 Y ponerla ahí Pero coméntenme ustedes ¿Cuál de los dos Les gusta más como se ve? Y obviamente Ahí veo que funda le pongo Pero a mí Me gusta esta Ando aquí limpiando chicos Por cierto Peter ya arregló la máquina Estaba Tenía algo ahí metido Pero estoy aquí Tratando de terminar De limpiar De tener todo organizado Antes de irnos Y ya quite el árbol De ahí Ahí está Voy a llevarlo A devolver Porque Muy feo Hasta Peter dice muy feo Normalmente A él nunca le gusta nada Lo que yo hago Pero esta vez Tiene razón Así que ya lo empaque Ya estamos aquí Como empacando Ya pues estoy aquí Limpiando Los platos Todos Dejando todo limpiecito Oh y mientras Peter Sigue empacando Voy a ir a ver Si pongo las cortinas Para que él pueda sacar La escalera Pero sí En eso ando Pero sí les quería decir Que este árbol está muy feo Miren Ya ando aquí Arreglando esto ¿Se acuerdan que Les había mostrado Que el de la sala Lo tuve que Como coser En esta parte Para que el doblez No se vaya a ver Feo Porque se veía feo Yo se los mostré ¿Verdad? Entonces ya lo cosí De este lado Y de este otro lado Voy a guindar este Y ya pues Me pongo a hacer el otro Así va la cosa Esto se va a ver Bellísimo Con la cortina Y como les digo El eco pues se va a acabar Un poquito Porque la tela Va a ayudar a absorber Un poco Oh my God chicos Yo estaba de ¿Por qué esto no me está saliendo? Y fui y revisé El de afuera Y miren la inteligente De Carol Lo hice mal chicos Oh Dios Mío No lo puedo creer No lo puedo creer Yo sí decía ¿Pero qué pasa? No me está saliendo Y miren La inteligente de mí Pero ¿saben qué? Me harté Creo que no lo voy a terminar De hacer O bueno ¿saben qué? Lo voy a terminar De hacer Pero no lo voy a coser Pero me estaba quedando mal Y yo sí decía O sea ¿Qué pasa? Y estoy pensando A lo mejor aquí Pueda poner dos Voy a ver si cierra Si cierra Pues no Si no pues Me va a tocar Comprar otro también Pero Por mientras Lo puedo dejar Con uno nada más Pero sí Qué inteligente soy Bueno chicos Me va a costar mucho Mostrarles Porque Pues estamos en contraluz Debenme prender la luz Otra vez Lo que pasa Cuando prendo la luz Tiene que decir Para que vengan a arreglar esto No Es que estamos en contraluz Chicos No sirve la cosa Bueno así miren Ahora sí Puse las cortinas Ahora sí quedó perfecto Qué desastre había hecho yo Y bueno Ya saben ustedes Que quedan un poquito largos Cuando venga mi mamá Pues ella Me lo va a coser Me lo va a arreglar Incluso el del cuarto De nosotros también Nos lo va a arreglar Pero ya por fin Se ve súper chévere Un poquito Ahora sí se ve más lindo Con cortinas Y pues No puedo esperar Para hacer lo mismo De este lado Poner las cortinas acá Peter no sé Si él va a querer cortinas Pero no puedo esperar Y bueno Ya saben Creo que les había comentado Que también Quiero poner La otra cortina Que va aquí Pero eso ya será Yo no sé cuándo Pero sí va a ser En algún momento Pero sí Aquí también Ya cuando ponga aquí cortinas Pues obviamente Le da un look diferente también Pero sí Ahora sí Mi estudio está súper chévere Pero ¿saben qué? Voy a abrir esta caja Con ustedes Para llegarnos De una de las cajas Estas a Orlando Así que déjenme mostrarles Vamos a empezar Con este De la Roche Posay Amo la Roche Posay Y algo que me encanta Es porque A mi piel le va muy bien Y creo que yo les he comentado Que yo tengo una piel Muy delicada Y no todo producto Me queda bien En el rostro Entonces Amo demasiado La Roche Posay Ahí está Yo sé que muchas personas Aman el maquillaje Etcétera Etcétera Yo creo que yo soy Totalmente Lo opuesto A mí como que Mándanme skin Claro En los tiempos de antes El maquillaje Era como que Oh wow Me mandaron Mi hidratante favorito Ustedes se recuerdan Que una vez Lo fuimos a comprar En Ulta Y bueno Aquí tengo extra Me encanta Ese es mi hidratante favorito No lo cambio por nada De este mundo Porque a mí me gusta Echarme hidratante Que de verdad Que yo sienta Que me hidrate Bastante la piel Este nunca lo he probado Que también Es bueno Porque es para Piel sensible Especialmente como la mía Y este dice Que es un Limpiador Para remover el maquillaje Este nunca lo he utilizado Dice que Puedo utilizarlo En todo el rostro Hasta en los ojos Este también es del Tolerance Y este es Para la rosacea Ya ven que yo siempre Normalmente tengo aquí Como rojito Entonces este Está increíble Yo creo que he utilizado Este de la rosacea No estoy muy segura Así que me mandaron Este también Para la rosacea Ahí está Por favor también Déjenme saber Si les gusta Que les muestre Aquí Porque normalmente yo Bueno Primero que nada Antes lo hacía Cuando hacía mis maquillajes Pues ya no lo hago aquí Normalmente lo pongo En mis historias de IG Así que si quieren Síganme en mis otras redes sociales Pero díganme si les gustaría Ver aquí de repente Cuando tengan varias Quejas acumuladas Yo las comparto aquí Con ustedes Me mandaron el Zika Plus Gel B5 Yo he utilizado el Zika Plus Pero este dice que es En tipo gel Creo que no es el mismo Que yo he utilizado Anteriormente Pero el Zika Plus También es buenísimo Por acá me mandaron Este es un hidratante Que viene con ácido hialurónico Y no solamente eso También viene con protector solar Así que buenísimo Este yo también Lo he utilizado Bueno yo he utilizado Muchas 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 Cositas de ellos Este yo también Lo he utilizado No sé si este sería nuevo Porque la presentación Creo que no era así No me acuerdo Pero también tengo que ver Porque creo que les he mencionado Les he dicho Que hay protectores solares Que te irritan los ojos Hay uno de ellos Que me irrita un poquito Los ojos Pero viene como No es este Yo creo que este Es enfocado más en la piel En la cara Y probablemente no te irrite El otro creo que Que dice que lo puedes utilizar En todos lados Entonces creo que por eso Me irrita un poquito los ojos Los protectores solares A lo mejor tú piensas Que tienes alergia Pero pueden ser Tu protector solar Así que chequen eso Hello Mi favorito De todo Todo el tiempo Y no lo cambio por ni uno El protector solar Ve color de ellos Y de paso es mineral I love it 100% recomendado Y tiene Titanium Dioxide 11% Buenísimo Y por último Pero no menos importante Para alarme El rostro Amo 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 Y muy agradecida Con la Roche Posay Seguimos Por acá Tenemos Pixi Que por cierto Yo tengo que comunicarme Con Pixi Porque si no me equivoco A ellos todavía me mandan A la otra casa Entonces tengo que comunicarme Con ellos Y chequear Para ver Así que ahí está Pixi Miren Pixi mandó Este que este Este me gusta bastante Porque Este es bien Bien refrescante Es un setting spray Es un mist De rosas Huele riquísimo Es súper refrescante Y la verdad Me gusta bastante Este nunca lo he probado Pero supongo que es nuevo Es un primer hidratante Que te va a dar Iluminosidad Acuérdense Lo que les dije Creo que se los dije ayer Ya hoy en día No se utiliza El rostro tan Extremadamente mate Hoy en día Todo es Iluminoso 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 Obviamente No quiere decir Que todo el mundo Lo puede utilizar así Si tú eres una persona Que sufre De exceso de grasa Realmente tú no vas a querer Lo utilizar de esto Pero es lo que Pues ahorita La gente está utilizando Bastante ¿Saben? Y por acá Tenemos Un polvo traslúcido Que también nuevamente Hydrating loose powder Esto debe estar increíble Porque yo por lo menos He dejado de utilizar Bastante Polvos traslúcidos En el rostro Bueno Tampoco me maquillo Mucho tampoco ahorita Pero por lo menos Cuando me maquillo Cuando tenemos algo Y me maquillo Ya no me lo sello Porque el polvo Siento que me reseca Demasiado el rostro Y eso no me gusta Y entonces aparte Los polvos Tienden a marcar Más tus Como que Tu genia de expresión Yo no tengo Ni una por los momentos Pero por lo menos Debajo de los ojos Sí Entonces Entonces por eso Pero este dice Que es hidratante Puede ser que Sea buenísimo Quien sabe Vamos a ver Ahí les comentaré Y mandaron Miren que lindo ¿Se acuerdan que? Yo había comprado uno Para la boda de nosotros Y me mandaron Ay que bello Es una C Por mi nombre Obviamente Carol Y me mandaron la velita Entonces puedes trabajar en él Esto está súper cute A Pixie siempre está mandando Cosas súper lindas Así que Ahí está Gracias a Pixie Seguimos por acá Con Smashbox Jamás he recibido Cosas de Smashbox Pero me estuvieron Emeando algo Así que Ya les muestro Lo que viene Ok El panfleto Y tenemos por acá Una mascara Wow Ustedes saben que Últimamente me gusta Probar diferentes tipos De rímeles Máscara Como ustedes lo llamen En sus países Claro que Aquí no veo que diga Que es waterproof Pero pues Lo podemos probar En cualquier momento Normalmente Cuando no son waterproof Ustedes saben que Mi pestaña no la sostiene Pero bueno Tendré que probar A ver Y por acá tenemos Un Waterproof liner Ah pero este es en lápiz Ah sí En carayó Lápiz para los ojos Color negro Waterproof Yo personalmente No utilizo Mucho lápiz negro Para los ojos Porque bueno Ya mis ojos O sea No son tan grandes Pero tampoco Son tan chiquitos Ahorita Pero No suelo utilizarlo Porque siento que Eso hace que Mis ojos se vean Un poquito más chiquitos De lo normal Y también me mandaron Su primer Su primer Me acuerdo cuando Smashbook Era el boom Era uno de los mejores Uno de los mejores primers Y por último Tenemos Acá Lip and cheek Tint Ahorita yo estoy 100% Enamorada Porque En este día Estaba llamando A mi prima Y me dicen ¿Qué te pasó En los cachetes? Ustedes no me lo notan Tanto Porque en cámara No se nota tanto Pero yo me he hecho Bastante rubor Y ahorita Se está utilizando Bastante así La gente dirá Que uno está loco Pero se está utilizando Miren Miren que lindo Ay lo voy a probar Y me encantan Los rubores líquidos Uno de mis favoritos Es el de esta marca Que se llama Undo Creo que es Undo Y que es coreano En crema Me gusta Crema, líquido Amo ahorita Demasiado los Rubores Y todas estas cosas Para el rostro Así que Ahí está Eso es De Smashbox Seguimos con Este otro Y este viene De Huda Beauty Creo que si no me equivoco Con ellos ya cambié Mi dirección Ah sí Creo que sí Ya los cambié Así que Huda Beauty Vamos a ver En el pafleto Y dice Creamy Les digo Ahora está de moda Todo lo creamy Todo lo iluminoso Todo eso Y miren Que linda La bolsita Oh my god Esta bolsita Está Super cute Demasiado Tiene imán Ahí Y normalmente Cuando ellos Te mandan Una bolsita O algo Es porque ellos También lo venden En su página Y bueno Por acá Nos mandaron Las paletas De sombra Que se llaman Creamy Vamos a abrirlo Repito Oh miren los colores Y tenemos aquí Este otro Este me imagino Que son también Colores Más como Más oscuro Que eso Es como Morado Oh más cafecito Mmm Miren que lindo Y de paso Miren como la sombra Dice creamy Esa está demasiado cool Esta paleta Me encantó Porque Esta paleta Es de esas paletas Que todo el mundo Debería tener Que te saca de apuros Porque tienen colores Face Entonces te puedes Hacer un smoky También te puedes Hacer algo Más sutil Este I like Siempre me gusta Como dejarme Unas paletas así Aunque tengo Un montón De paletas Y Por último Pero no menos importante Bueno tenemos El Rimmel De Huda Beauty Ese no me No me cae tan bien Y cuando digo No me cae bien Es porque no me sostiene El rizo Porque no es waterproof Y por acá tenemos Esto que son Lápices Pero esto es para Ah para los ojos Lápices para los ojos 24 horas Flake proof Y tenemos Café Y tenemos Negro Como les digo Nuevamente Yo no utilizo Mucho estos lápices Mi mamá Seguramente pues El café Ella utiliza café Y ya Eso fue todo Pero como les digo Esta bolsita Está demasiado Demasiado linda Seguimos por acá Con Milk Milk Nunca he recibido Nada de ellos Tampoco Pero me estuvieron Enviando Así que Estoy muy emocionada De ver Welcome To the Milk Bienvenida La familia De Milk Milk Es una marca Que lleva mucho tiempo En el mercado Pero ahorita Es que está Como que Boom Porque nuevamente Milk Es una marca Que hace muchas cosas Como Como les digo No son Son como Es un maquillaje Como más A lo natural Y entonces Volvemos nuevamente A lo que les digo Está muy de moda Utilizar Make up No make up Glow y make up Y todo hidratante Y todo eso Y Milk Es una compañía Que siempre ha sido así Desde el principio Entonces A lo mejor por eso Ahorita es como que Boom Todo el mundo Lo está utilizando Por esa razón Entonces Aquí está Milk Y nos mandaron Por acá Ya les voy a decir Bueno aquí ya dice Nos mandaron el primer Nos mandaron el primer Dice que es el más famoso De la plataforma TT Ya saben Que es la plataforma TT La que todo el mundo Está utilizando ahorita Así que Es el primer Tenemos por acá Este que Este dice que es La Cush Mascara Pero nuevamente Tengo que ver Si es waterproof Que creo que no es waterproof Es que La cosa es que El waterproof No a todo el mundo Le gusta el rímel Waterproof Porque es un fastidio En el momento De quitarte Ese Ese rímel Pero lamentablemente Nosotros que tenemos Las pestañas así Cuando no son waterproof No nos funciona tanto Por acá nos mandaron Estos 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 han sido Muy famosos De ellos Desde hace mucho tiempo Y son los Lip and Shake Y ahora Que les digo Que amo demasiado O sea Estos rubores Tiene que lindo Y no solamente eso Me encanta Porque uno lo puede utilizar También en la boca Saben Como Para dar colorcito O te lo puedes poner aquí Aunque me lo estoy poniendo ahí Pero No tengo Nada Voy a ver Así que Buenísimo Y como les digo Ahora me encanta Como todos los Caremositos Y así Esto está increíble Así que Tenemos dos de esto Y ya por último Nos mandaron El Setting Spray Para refrescar El make up Así que Ahí está También dice Que es Uno de los favoritos De la plataforma TT Se llevó por acá Y me mandaron acá Kristen S O Kristen S Hair Y por acá tenemos Uuuuh Bafleto Tenemos Bueno Es que ya se dañó Un poquito La caja Pero tenemos acá Shampoo Y acondicionador Que nunca nos falta En casa Tenemos acá Este que dice Signature Signature Shampoo Que por cierto Lo voy a decir a Peter Para llevarnos este Porque ahorita Como nos vamos Para Orlando Y como miren Como viene de cool La tapa A ver Uuuuh Y le abres aquí ¿Ven? Y este está Como bien sobecito Viene también Con su acondicionador El contenedor Está muy lindo Y tenemos Por acá El dry shampoo Wow Este me gustaría probarlo Yo no soy mucho Utilizada Dry shampoo Primero Porque no aguanto Como el olor Entre mi cabello El dry shampoo Ahí La grasa En mi cabello Y más aparte Dejé de utilizar Dry shampoo Desde hace mucho tiempo Por la razón De que dicen Que no es muy bueno Porque se te Meten ahí En los poritos Y todo eso Entonces Por eso Lo he dejado utilizar Pero está bueno Tener de vez en cuando Uno Porque en estos días La hermana de Peter Preguntó que si tenía Y yo no tenía ¿Y qué más? Hairspray Buenísimo Cositas que utilizo Bastante Así que Gracias Gracias a la compañía Ya por último Pero no menos importante Y por eso Es que Creo que voy a empezar A hacer algo así Cuando tenga ya Más homenitos Acumulados A grabarlo Porque a veces Lo dejo acumular Y es como que Oh my god Too much Pero me mandaron acá Garnier Fruit Bueno Ustedes se recordarán Que yo les dije Que los shampoos De Garnier No me caen muy bien En mi cabello Especialmente El que es como verdecito Que creo que se los mostré Obviamente Esto ya me lo están mandando Es un producto nuevo Tengo que probarlo Para ver qué tal Pero ustedes saben Que yo soy una persona Que yo digo La verdad No porque a mí Me estén mandando Algo gratis Yo les voy a decir Que todo es buenísimo No Ustedes saben Que yo soy bien realista Y creo que Siempre me lo dicen Que hay personas aquí Que para esas personas Todo es muy rico Todo es muy delicioso Todo es muy bueno Wow Si a una persona Le encanta todo Sería increíble Pero bueno Nada Aquí está la caja Y dice por acá Oh my god Algo que sí les puedo decir Es que huelen muy rico Y yo creo que Ahí es donde está El problema para mi cabello Cuando son cosas Que huelen mucho Como que La grasa de mi cabello Y todo eso Y es lo mismo Que les digo Con los dry shampoos Por eso es que No me funcionan tan bien Por eso es que El olor y todo eso Ay Mira lo que mandaron Por acá Ya lo voy a mostrar De todos modos Hay shampoos Que no le caen muy bien A mi cabello Pero yo lo sigo utilizando No sé No, no No soy tan Tan maniática Pero sí pues Sé que A mi cabello no le cae bien Ahí está Entonces Mandaron por aquí Esto es un Es como un acondicionado Pero Te lo deja Es más como una mascarilla Perdón Una mascarilla Que te lo deja Mientras te estás lavando el cuerpo Etcétera Etcétera Que tiene fibras Para reparar Todo tu cabello Dice aquí Ok Tenemos ese Tenemos por acá Oh my god Esto me va a costar Sacarlo chicos Ok Tenemos por acá Este también Oh my god Esto se ve lindo Wow Será que esto Servirá Mira Primero es sulfate free Libre de sulfato Tiene ácido hialurónico Citric acid Que puede que me ayude Con el cabello Graso Repair care Dice que es Un shampoo Tenemos por supuesto El acondicionador Así que podemos llevar También estos Para la casa Dicen que son Veganos Tenemos por acá Este que es Un ácido hialurónico Serum Para reparar tu piel Y a la misma vez Te lo va a hidratar Que rico A mi me gustaría Echarme tantas cosas En mi cabello Pero si me echo tantas cosas Se pone peor la cosa Este es un Moisturizer Repair Health Gel cream For curly And wavy hair Uh Gel cream Me pregunto Si esto será Saben que ahorita Están utilizando mucho Antes Bueno todavía lo utilizan Utilizan mucho el stick Pero ahorita La gente está utilizando Como una crema Que se coloca En el cabello Voy a leer A ver Si esto es Bueno esto dice Que es gel cream Moisture repair gel cream Puede que sí Entonces lo puedo utilizar Cuando tenga el cabello sucio Que ustedes saben Que yo me lo parto así Porque tengo el cabello sucio Lo voy a utilizar Para ver Porque hay uno muy famoso Que es de Sephora Pero es carísimo Entonces si esto no funciona igual Estaría increíble Y bueno por acá tenemos Uh Esto Y esto es para masajear El cabello El cuero cabelludo Esto está increíble Esto de vez en cuando Hay que hacérselo chicos Mi mamá por ejemplo Ya me dice que ya se lo hace Lo que pasa Hay que saber utilizarlo Porque obviamente No te vas a estar dando así Porque vas a enredar el cabello Tienes que saber Cómo utilizarlo Así que nada Muchas gracias a Garnier Por estos productos Ya les contaré Qué tal Les digo No tengo buena experiencia Con No les voy a decir Con todo Porque no es que he utilizado todo Pero por lo menos Con el verde aquel Entonces ya les contaré Qué tal Me va con esto Ya nos vamos chicos Bien tarde por cierto Según Peter Nos vamos a ir súper temprano Que no sé qué Es súper tardísimo Pero bueno Ya nos vamos No me acuerdo esto Porque vamos a buscar el correo Porque llevo el anillo de Peter Así que vamos a ver qué tal Y este ya saben Ya saben cómo se pone Pero bueno Ya nos vamos Empacamos Miren Como si nos fuésemos A quedar una semana completa Pero en realidad Nos vamos a quedar dos días Pero bueno Ya les voy a mostrar El anillo de Peter Me van a dar cuenta chicos Que me puse esto mal Yo sí decía ¿Por qué se ve tan pegado aquí? Pero puse al revés Yo de inteligente Pero bueno Ya quiero ver qué tal El anillo de Peter Baby El de silicón Ya va a quedar ahí Unos sacudos aquí adentro Y si no la mato Me va a picar Ya Ya la maté Yo creo que sí le va a quedar Porque el anillo Le queda grande Es nueve Entonces le pedí ocho Y como es de silicón Eso estira Entonces vamos a ver Ya se lo voy a mostrar Oh my God Yo pensé que te vas a dar ocho y medio No tienen ocho y medio Baby En esas cosas así Ok Mate otra Miren chicos Aquí está Pero yo no sabía Que iba a ser como Negro Porque yo no lo quería Negro Pero se supone Que no es negro Sino gris oscuro Mira yo los voy a mostrar Ah no Es gris oscuro Mira baby Oh Eso va a ser negro Llegamos a la casa chicos Pero Vinimos a dejar Las cosas que van En la nevera Y vamos rapidito Ahorita a la tienda asiática Porque bueno En la noche Vamos a comer Dumblings Lo más fácil Lo más rico Y delicioso Ay No traje la salsa ¿Qué salsa? Para los Dumblings Vamos a ir a la tienda Solo que vamos a la tienda Así que le pedí otro Número 9 Así que No le quedó Para que tomen eso en cuenta Aquí andamos en la tienda asiática chicos Comprando algunas cositas Agarré Miren mi sarracha La original Estamos en la tienda El dólar chicos Miren que ahora Nada vale Un dólar Y que 6 dólares El Benadryl Taleno 4.75 Leche de madenicio 3 dólares Esto en Aguara baby Wow La economía Ya llegamos a casa chicos Y bueno Ya saben que no tenemos mesa Nos tocará comer Como los japoneses Señores En el piso Y bueno Compré Dumblings Ustedes saben que siempre que voy Compro Y también compré uno para yummy Porque a ella le gustó Entonces a por aquí Compré uno también Compré por acá Por belly Para comer con mis rolls Ay cuidado con mis rolls Y compré huesitos Porque voy a estar haciendo Una sopita Miren con mis rolls Este es mi favorito La marca Las tres ladies Me encanta Y bueno Este es más chiquito Porque el que tengo en casa Es grandísimo Y me gusta más chiquito Bueno no sé Con el grande es un poquito más fácil Pero bueno Agarré chiquito Y bueno Compré esto Que es Como un vegetal coreano Y es para hacer la sopa Por eso compré El hueso Pero Sopa en la otra casa Compré dos de vegetales Saben que me encanta Que nos encanta Me lo he dicho Compré Rice cake My favorite Y compré Ramen Y voy a probar este Que dice que es de cuatro quesos Había uno de carbonara Pero no se veía aperitivo Pero agarré este Agarré por supuesto Mi sarsha Y color está un poquito diferente En comparación De como era antes Pero bueno La sarsha También me gusta este Esta salsa de gallo También me gusta Pero yo lo compré también Y bueno Compramos otra salsa Porque bueno No traje la de nosotros Y con la compra de esto Nos regalaron el hack Que les mostré la otra vez También Demasiado delicioso Así que nada Voy a ponerme a cocinar Porque ya Peter Bueno los dos tenemos hambre Porque en la tarde Comimos solamente el sándwich Y la crema de Que pues ya había hecho Ya vamos a comer chicos Disculpen mi plato Lo que pasa Pues estuve mezclando todo ahí Porque no encontramos el otro bowl Pero miren que completo Está mi comida Y bueno Aquí lo de Peter Peter Se está comiendo muy buen provechito Terminamos de comer Pero chicos Les quiero dar una Súper recomendación Esta vaina Está Buenísima Buenísima Esta es de Cuatro quesos Dios mío Si la de queso Es mi favorita Esta Le gana Yo amo Todo lo que tiene que ver Con queso Todo Entonces Se lo recomiendo Cien por ciento Y algo que me gusta De estos O sea De los O sea Estos que no son los originales Algo que me encanta Es que Estos no pican tanto Como el original Pica Pero no tanto Yo siempre le echo Todo el paquete Y Este cuatro quesos Que delicia Miren chicos Ya hice La cama Así que bueno Vamos a dormir aquí Por dos días Hoy Probablemente mañana Porque ya Peter No pudo hacer nada En el carro Porque ya vamos tarde Pero bueno No importa porque de todos modos Dormimos bastante cómodos Siempre que Siempre que Siempre que dormimos ahí Lo único malo es que uno duerme En el piso Pero se duerme cómodo Vamos nuevamente de salida chicos Porque Van a creer ustedes que Cuando hice los dumplings Lo tuve que hacer Sin aceite Porque no tenemos nada de aceite Así que necesitamos aceite Para mañana Hacer comida El huevo Y todo eso Así que vamos Vamos a pasar rápida La dólar A comprar uno chiquitico Porque yo compré uno nuevo Entonces no necesito tanto Así que bueno Vamos a eso De salida nuevamente Gorns Lo bueno es que la cama Ya está lista Todo ya está listo Para echarnos un baño Y ya acostarnos Vinimos por aceite nada más Y terminamos llevándonos Todo esto Mira Eso es lo que quiere Peter Y bueno Nos vamos a llevar una lasaña Porque No tenemos nada Para mañana Y se me olvidó Así que nos vamos a llevar La lasaña Probamos el jugo chicos Y estaba No nos gustó mucho Sabe a Fruit Punch Mira No sé Sabe como a Fruit Punch No soy fan del Fruit Punch Sabe como a Medicina Lo bueno es que costó Un dólar y algo nada más Pero nada Estuvimos abriendo ahorita El correo Peter todavía está en eso Me llegó una caja De Huda Beauty Pero yo ya cambié la dirección Ya yo les dije Así que pues probablemente Uff El hielo Probablemente ya no me llegue más Pero nada chicos Ya nos vamos a echar un baño Vamos a descansar Así que me paso Y espero a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme un like O por tener el video Porque saben que eso me diría muchísimo Nos estamos viendo En el próximo video Bye 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 Bye